gracias ok, y mira Tomás aquí va hasta el concepto, mira la clave de toda esta parte de las estructuras de datos que vamos a trabajar de ahora en adelante es la siguiente ustedes tienen que pensar siempre cuando hablemos de estructura de datos hay un contenedor y hay contenido dentro de este contenedor ¿de acuerdo? en este caso B era un contenedor y dentro del contenedor había otra lista ¿sí? y dentro de la lista que está contenida que también es un contenedor, puede haber otro elemento, entonces yo tengo que saber que el for me va a ir sacando los elementos que están dentro de lo que yo coloque si yo coloco for x en caja estoy hablando de lo que está dentro de la caja entonces hagamos este ejercicio supongo que tengamos que vamos a tener acá una caja una caja llena de bolsas dentro de las bolsas van a estar la fruta por así decirlo ¿sí? tengo una caja dentro de la caja tengo una bolsa y dentro de la bolsa tengo una fruta si yo hago for x en caja mi x ¿qué sería? las bolsas exactamente lo que está dentro ¿cierto? ¿qué está dentro? las bolsas ¿y las bolsas son contenedores? sí entonces como son contenedores a esa bolsa yo le puedo aplicar otro for entonces hago otro for para sacar lo que está dentro de esa bolsa entonces puedo hacer for y en bolsa ¿y el i qué sería? la fruta de las bolsas la fruta ¿cierto? entonces ahora que ya tengo en esa variable la fruta yo puedo ir buscando voy a ir recorriendo dependiendo de lo que yo quiera hacer voy a recorrer si es que son muchas frutas y yo ando buscando una fruta en particular voy a sacar for y en bolsa si es igual a la fruta que estoy buscando print encontré podría ser ¿se entienden o no? el concepto es ese muchachos ustedes tienen que tener claro qué están recorriendo qué es lo que está el contenedor y qué es lo contenido porque por ejemplo si esa fruta en vez de fruta hubiera sido una bolsa de string yo también podría haber hecho otro for ¿pero para qué? para recorrer el string ¿me entiendes o no? sí letra por letra o carácter por carácter exacto pero en el caso de lo entero o los flotantes si yo tengo un entero o un flotante no puedo hacer un for porque los for para los enteros y para los flotantes o para los booleanos no existe el for se aplica a colecciones y ustedes tienen que imaginarse el string como una colección de letras entonces cuando yo hago un for imagínense que una palabra es el contenedor y los contenidos son las letras entonces si yo hago un for en la palabra voy a ir sacando letra a letra ¿sí? es como la clave de todo esto ¿ya? entonces ahí te vas a dar cuenta de que B era mi caja yo hice un for X y un B entonces saqué el X saqué lo que estaba dentro de B que lo que estaba dentro de B era una lista acá tengo este es mi B o sea mi X porque mi B es todo esto al hacer un for X y un B estoy sacando lo que está dentro lo que está dentro este es mi X ¿sí? ese se llamaría X ahora for Y y en X significaría que esto sería mi el entero entonces al hacer print y colchete cero ahí me doy cuenta de que esto no se puede aplicar a mi fruta no se puede aplicar porque el entero no tiene el colchete y ese es el error que le da entonces ahí tienes que tomar la decisión tú puedes recorrer estaría bien recorrerlo sí pero lo que no puedo hacer es aplicar el colchete entonces yo como ya tengo la lista y quiero sacar los elementos de la lista y yo sé que siempre van a ser tres porque si es una fecha puedo en vez de recorrerlo puedo hacer X cero X uno X dos y eso sería lo correcto puedo hacer esto me salto ahora si yo salto el for significa que yo voy a sacar primero el año y ese número lo voy a tener que comparar después sacar otro año lo voy a comparar y eso lo voy a comparar generalmente uno hace un recorrido hace un for para buscar un elemento ¿de acuerdo? ya veamos entonces lo siguiente tenemos la siguiente clase el ejercicio propuesto para hoy a no ser que ustedes alguien más tenga alguna duda muchachos antes de comenzar a hacer un ejercicio algún ejercicio ustedes propongan algo voy con esta más chicos ¿qué me dicen? voy con este hago otro están durmiendo ya vamos a hacer este el profesor de la asignatura de la UCM registra las notas de su alumno en una lista como la siguiente y me pasan una lista alumnos que va a recibir se dan cuenta la caja sería la lista y los contenidos son otras listas que tienen el string y que tienen las notas el string es el nombre y las notas son enteros ¿de acuerdo? y ese es ese es el formato que se va a repetir ese es el patrón que ustedes encontraron ah mira todas las listas tienen el mismo patrón en la primera posición siempre va a estar el nombre y de ahí en adelante van a estar las notas pero yo no sé cuántas notas hay porque pueden tener tres pueden tener dos pueden tener cuatro o pueden tener una y así podemos tener una combinación de notas ¿cierto? entonces me dicen los datos que se almacenan para cada alumno son el nombre y la cantidad variable de nota ¿cómo se ve en los ejemplos? la cantidad de nota puede variar de un alumno a otro se le pide que escriba las siguientes funciones desarrolle la función promedio alumno que me van a pasar un nombre y me van a pasar una lista la cual recibe dos parámetros un string con el nombre de un estudiante particular y la lista de alumnos con el formato descrito anteriormente la función debe retornar el promedio del estudiante y en caso de no encontrar al estudiante en la lista debe retornar el valor menos uno ¿se entendió chicos? sí, primero ¿qué harían? ¿por dónde comenzarían ustedes? o sea, primero tengo que acceder a cada alumno por un doble ciclo forin en la posición que después aplicaron un método slice para acceder netamente a las notas y separarlo también del nombre ¿ya? ¿se podría? ¿o no? vamos a a probar ahora don Juan Carlos déjeme copiar la lista déjeme dejarla todo ok y procedemos con lo que me está señalando ¿ya? de esta forma fíjense ustedes acá copié si alguna vez le copié te quedan todos negros sospechos porque si están trabajando en el ídre quedan con colores si dan cuenta los strings generalmente no están en verde en cambio acá estaban todos negros entonces significa que acá hay algo que anda mal ahí cambió eso de repente que los caracteres de látex no sé por qué razón de repente se ponen de esa forma como que los copia mal ya entonces ahí tenemos un ejemplo ¿cierto? de las listas que vamos a trabajar y finalmente llegamos a la última que sería Andrés Zamora ¿de acuerdo? y ahí estaría ahí está la lista que tenemos ¿cierto? este es un ejemplo pero algo así vamos a dele me pedirían hacer la función denominada promedio alumno def promedio y un bajo alumno ahora señor Juan Carlos explíqueme lo que me estaba planteando primero para for elemento in alumnos dos puntos el enter ¿qué sería el elemento para usted? el elemento significa Alberto González Francisca Almosidi y todos los elementos que trae ese trocito esa lista ya pero Juan Carlos está bien eso me parece bien pero ¿qué tipo de datos sería el elemento? porque usted tiene que saber siempre cuando hago for tiene que saber ¿qué tipo de datos? una lista una lista ya una lista exacto eso tiene que siempre tiene que preguntarse ¿qué es lo que tengo? for data que sería el dato dentro de esa lista del elemento ¿ya? dos puntos tendría que usar el método de slice y ahí podría declarar una variable entonces notas sería que por ejemplo voy a algo va a ser igual a que ¿a cuál? ah no sería dato claro porque no te pregunto te pregunto ahora Juan Carlos nuevamente al hacer for data en elementos ¿qué sería dato? el dato es un es la posición de cada uno de los elementos en la lista o sea de la sublista ¿es la posición? ¿te seguro? o sea como es Alberto González 40, 30 o 70 ya eso es dato de uno ah dato primero va a ser Alberto dato después va a ser 40 dato después va a ser 30 y dato después va a ser 70 sí ya ¿qué vas a hacer ahora? ¿algo es igual a qué? ah no es necesario el doble siglo no es necesario eso es lo que quiero que ustedes entiendan no se memoricen a hacer doble for no me voy a dar cuenta ¿sí? entonces ¿qué hacen ahora? la nota nota sería igual a eh elemento posición o sea corchete doble punto no sé cuántos porque son variables las cantidades de posiciones tendría que ser desde el menos uno hasta la posición cero o al revés pues tú sabes que el cero es el nombre entonces vas a partir del uno hasta el final cero o sea es que claro que lo digo lo estaba diciendo también al revés sí yo juego en eso ya y eso cuidado también con eso pan Carlos porque eso eso es un error si tú colocas desde el menos uno hasta por ejemplo al menos ¿cómo decirte? menos seis eso va a estar mal porque siempre este es el límite inferior y voy a avanzar hacia la derecha no avanzo hacia la izquierda esto te daría vacío ¿sí? siempre el límite inferior es donde me paro y a partir de ahí yo me muevo hacia la derecha nunca me voy a mover hacia la izquierda por lo tanto del menos uno al menos seis te voy a decir porque además piensa dice el slice el tercer incremento el tercer parámetro es el incremento y el incremento por defecto es más uno entonces anda del menos uno al menos seis nunca voy a poder porque menos uno más uno es cero cero más uno es uno te das cuenta que siempre me voy a mover hacia la derecha por lo tanto acá si tú hubieras querido hacer eso te hubiera sido desde el menos seis hasta el menos uno pero ahí no te va a considerar al último te va a llegar hasta el penúltimo ¿de acuerdo? te hubiera sido así del menos seis hasta el final ¿de acuerdo? sí ya entonces fuera el evento ir alumnos ahí yo voy a la lista alumnos y saco la lista que está dentro de la lista alumnos que es la lista de un estudiante ¿sí? ahora ojo yo dije que esta función recibía una variable llamada lista por lo tanto para mí la lista es lista si hubiera puesto alumnos acá esta función va a funcionar va a agarrar redundancia pero si después a mí se me ocurre guardar los datos de mi estudiante en una lista llamada paralelo 105 y yo llamo por ejemplo acá a la función después digo acá ¿sabes qué? quiero sacar las notas de mi estudiante voy a decir dimprint promedio alumno y le digo acá voy a pasar a Juan Carlos ¿cierto? y voy a pasar acá la lista paralelo 102 si yo hago eso este paralelo 105 se va a guardar en lista pero ustedes acá están trabajando con alumnos es decir siempre van a trabajar con esta lista esta función no cumpliría su objetivo ¿por qué? porque ustedes siempre si ustedes colocan acá alumnos esta función siempre va a recorrer la lista alumnos y como alumno no está declarada con variable va a ir a buscar afuera y la va a encontrar y va a trabajar con esa lista por eso en el caso anterior en el caso puntual para la lista alumno si te funciona pero si yo después quiero pasarle la lista P105 ahí termina ahí muere tu función porque siempre trabaja con la misma lista entonces por eso tienes que darte cuenta de los parámetros yo voy a recibir un nombre y voy a recibir una lista como la de alumno entonces digo bueno voy a recorrer la lista que tú me pasas y como se llama la lista que tú me pasas se llama lista fuera elemento y lista ahora digo notas va a ser igual a elementos 1 hasta el final saque las notas ¿de acuerdo? ¿y para qué hagamos en moda? tendría que calcular el promedio con la división o sea ¿se podría add usar el método add? el add es para conjunto lo hemos visto conjunto entonces tendríamos que sumar las notas ¿ya? chicos pero presten atención Juan Carlos estoy pidiendo el promedio de un alumno en particular ¿encontraste al alumno? no entonces tienes que buscarlo ¿cómo lo buscas? tú dices si el nombre que estoy buscando es igual a elemento corchete 0 porque sabemos que elemento es una lista como es una lista sabemos que la posición 0 está el nombre entonces si el nombre es igual a elemento 0 yo ahí digo notas es igual ahí saque las notas ¿cierto? sí ¿de acuerdo? y después le tienes que calcular el promedio ya y de ahí calculamos el promedio como notas es una lista tú puedes hacer por x y notas la suma y después la divide por la cantidad de elementos ¿no? sí entonces suma es igual a 0 notas es igual a elemento 1 hasta el final ¿sí? es una sublista es decir sacando a esto le llame notas a eso le llame notas a eso le voy a llamar notas entonces claro suma 0 por x nota entonces x ¿qué sería? x va a ser un entero ¿ya? entonces como es un entero no puedo aplicar corchete no puedo aplicar nada entonces al hacer por x in notas tengo la nota x ¿y qué es lo que hago? suma más igual x ¿de acuerdo? entonces ahí después saco la siguiente nota la sumo saco la sumo saco hasta que termine las notas cuando termino el for ¿y cómo sé cuando termino el for? porque estoy a la misma altura porque cuando termine recién el for voy a pasar a la sentencia que está a la misma altura ¿ya? ¿qué hago ahora? el promedio va a ser igual a qué a la suma partido por el len de notas ¿sí? y ahí retornamos el promedio porque ahí recién tengo el promedio ¿sí? el problema decía que si no tenía notas debía volver menos uno si es que no encontraba el estudiante ¿y dónde voy a saber si no encontraba el estudiante? else o sea si o sea después del ir hay que crear una sentencia else retorna menos uno ya muchachos ¿están de acuerdo? ¿qué dice don Oscar Silva? sí pero yo no hubiera ocupado un un zoom ¿ya? ¿qué hubiera hecho usted? el operador zoom ya sí eso es lo que va a hacer inmediatamente después pero ahí lo vamos a optimizar primero hagámoslo de forma algorítmica y después vemos las bondades de python ¿de acuerdo? pero la pregunta Oscar la pregunta es ¿tú hubieras hecho el else? sí ¿sí? ¿está bien ahí? don Tomás don Lucas doña Leida ¿estamos ok? en verdad no sé ¿no podría haber utilizado por ejemplo nombre not in elemento o o la posición not in lista o sea podría haber usado if nombre not in o sea si nombre in porque si el nombre está dentro de la lista es porque encontré a la persona que estoy buscando claro también podría ser pero ojo con el in que puede haber un bueno en este caso funcionaría perfecto pero ojo acuérdense de que si yo digo Ana in Anastasia me va a decir que es true o sea yo no recomiendo mucho usar el in porque hay casos en los que se puede producir ese tipo de ejemplo que te acabo de dar Ana está en Anastasia pero Ana no es igual Anastasia no es a Ana entonces yo ando buscando a una persona y me pueden devolver sí sí está Anastasia es mejor buscarlo directamente con el igual sí ahora fíjense acá muchachos hay un error aquí sí profe es una lista de listas de casualidad que acabas de llegar y no pude ver antes sí mira acá está acá está la lista alumnos de una lista lista entonces ah entonces hay que hacer dos por el entonces no necesariamente porque acá fíjate como elemento de una lista sí nosotros estamos diciendo si el nombre está en la posición cero porque este esta va a ser esta a esta lista la llamé elemento sí entonces como tú dices José yo la puedo recorrer pero no me va a servir sacar primero el nombre después una nota después otra nota no tiene sentido yo estoy buscando a un alumno en particular y cómo sé si lo voy a encontrar si el nombre que me pasan es igual al primer elemento de la lista porque siempre cualquier lista que yo encuentre el primer elemento va a ser cero o sea el primer elemento de la lista va a ser el nombre entonces el elemento con siete cero estoy sacando el nombre de esa lista y la comparo con el nombre si eso sucede voy a entrar y voy a hacer una sublista voy a sacar desde la posición uno hasta el final desde el uno hasta el final y lo voy a guardar en mi variable notas entonces acabo de crear una variable notas que sería una lista de enteros como estas son las notas yo hago un suma igual cero luego recorro esa lista por x notas y las voy sumando termino de sumarla y digo pro es igual a la suma partido por el end de nota y como ya tengo el promedio lo retorno y esto lo que le estaba preguntando a ustedes este else porque me decían a mí si yo no encuentro al estudiante me devuelva menos uno y la pregunta era ese else está correcto ahí porque si yo no encuentro un estudiante voy a devolver menos uno según uno porque después puede tomar cualquier otro valor y voy a retornar menos uno igual exacto fíjense acá el ejemplo yo voy a llamar acá a la función promedio y le voy a pasar lo siguiente a Andrea Zamora y acá la voy a llamar y voy a pasar la lista alumnos porque así se llama está creada entonces yo solamente paso alumnos al pasar la lista alumnos esta lista alumnos la voy a recibir y va a ser igual y la voy a llamar lista dentro de mi función la lista alumnos se va a llamar lista entonces acá recorro la lista alumnos y esto entonces a esto le llamaríamos elementos la primera vez y acá digo nombre Andrea Zamora es igual a Alberto González no como no es igual se van a ir al else y me van a retornarme el uno y se acabó la función y me van a decir que Andrea Zamora no está en la lista pero Andrea Zamora yo la veo en la lista entonces ustedes no pueden ese es un error clásico también un error típico que se comete en este tipo de cosas yo tengo una lista y en la primera comparación si yo no soy si no son igual no significa que tú ya no estés significa que a lo mejor estás más atrás y para saber si estás o no estás yo tengo que haber comparado el nombre con todos los estudiantes es decir tengo que haber terminado el ciclo por lo tanto este else no aplica y para saber si está o no está yo fíjense la gracia de la función es que si yo encuentro un retool me saca entonces yo saco el primer elemento lo comparo con la persona que estoy buscando acá estoy el primer elemento lo estoy comparando con mi persona que estoy buscando si es igual calculo y se termina si no es igual no hace nada llega acá y vuelve porque ya no hay nada más intentado acuérdense que esto es por intentación llega acá no hay nada más intentado vuelve al for entonces saca la siguiente persona que es Francisca Almonacid es igual a Andrea no no hace nada vuelve saca el siguiente elemento que es Pedro Reyes lo comparamos con Andrea no son iguales sale saco el siguiente que es Juan Campos no son iguales vuelvo saco el siguiente elemento que es Andrea Zamora y ahí si se produce Andrea Zamora es igual a Andrea Zamora verdadero saco las notas de Andrea Zamora la sumo y retorno al promedio ¿prope? ¿sí? para solucionarlo no podría definir antes una variable llamada promedio y esa ponerle menos uno y al final del programa solo retornar promedio independiente de lo que haga sí también también puede ser también podría haber sido pero la lógica es la misma digamos o sea hay muchas formas de hacerlo esta es una que trata de hacerla como la más representativa pero también es cierto que tú podrías haber dicho acá pro es igual a menos uno asumiendo que no estar nunca y bueno si ya están el tema está en que tú decías retorno pro y esto entonces tú no lo colocarías ¿sí? porque acá el único detalle José es que si ya por ejemplo si me pasaste Alberto González ya yo entro saco Alberto González lo encontré calculo el promedio pero después vuelvo y sigo buscando sigo buscando sigo buscando y si la lista es muy grande estoy haciendo iteraciones de más por eso me gusta a mí que yo cuando encuentro si yo hubiera puesto acá Alberto González yo entro saco el primer elemento Alberto González es igual a Alberto González verdadero saco las notas saco el promedio o sea sumo las notas saco el promedio y acá retorno el promedio y no sigo buscando más se acabó porque el return te saca la función y como me sacó no sigo buscando más la lista ¿de acuerdo? sí pero para efectos de este curso muchachos si ustedes lo hacen de esta forma o como plantea José da lo mismo van a tener el 100 en ambos casos quiero que entiendan por qué el return tiene que ir acá Juan Carlos ¿entendió por qué el return tiene que ir acá? sí porque una vez terminado todo el ciclo de revisión de nombre al final si no encuentra nada retorna exacto cuando ya no encontré acá deseo el return menos uno ¿ya? porque si yo al comparar con todos nunca me sacó es porque nunca lo encontré entonces ahí retorno menos uno porque no encontré a nadie ¿estamos de acuerdo? ¿por qué sería menos uno y no cero? o porque así lo vi el programa así lo vi el programa para indicar porque alguien puede tener un promedio cero entonces si me retornas un promedio que nunca fue claro si me retornas menos uno es un valor que no es un promedio entonces yo el menos uno lo voy a considerar como una excepción voy a decir si me retornaste menos uno es porque no eras parte de este curso no existía ese alumno en este curso pero si me retornas cero y cero es un valor es un valor de un promedio yo no sé si tú no eras parte o efectivamente te fue mal y sacaste un cero ya ya muy bien un poco esa es la lógica que hacen con esto si ahora tratamos siempre las funciones tratamos de que las funciones siempre devuelvan un mismo tipo de datos porque acá alguien podría decir return no existe pero después tú en el programa en el programa tú estás esperando que te devuelvan entero y si y cómo vas a y qué vas a si te devuelvan el string te va a matar todo tu programa abajo porque cuando tú lo llamas tú dices bueno acá esta función me retornó en entero entonces declara una variable que es entero o voy a hacer algo con el entero entonces ahí si te recibe y no existe se te cae por eso es mejor que siempre que las funciones te retonen un mismo tipo de datos es como por convención no obstante tú podrías podrían aquí return al 1 no existe como como string pero eso no es la idea ya ¿se entendió muchachos? ¿Leida? sí brofe el problema que a mí siempre me pasa que hago algo así en plan de querer como tomar datos de una lista y solo me devuelve uno cuando quiero que me devuelva a todos por así decirlo si tú quieres que te devuelvan todos no todos sino a lo mejor no sé que me devuelva a todos los que tienen una misma condición me devuelve es solo el primero que encuentra como que me cuesta mucho eso ya ojo que en este caso este si hubiera si hubiera más registro de Alberto también me van devolver solamente uno porque tengo un return el return me saca la primera la primera vez que entra la condición ten cuidado con eso Leida si tienes un return porque si yo quisiera sacarlos todos lo más seguro es que yo tendría que haber hecho acá una lista igual a vacío y acá en vez de hacer un return yo lo que tendría que haber hecho acá es por ejemplo haber hecho lista punto append y acá agrego el promedio entonces de esta forma yo cada vez que encuentro Alberto voy a sacar un promedio porque supongamos que va siempre a estar esta nota Alberto González pero estas son las notas de matemática después si otra vez aparece Alberto González van a ser las notas de física y después aparece otra vez la nota de programación y así entonces yo cada vez que encuentro a Alberto saco el promedio y lo agrego Alberto saco el promedio y lo agrego ahora si yo quisiera además por ejemplo acá después del nombre viniera la asignatura y después las notas yo podría sacar promedio y podría agregar acá por ejemplo elemento corchete 1 y ahí estaría sacando también el nombre de la asignatura y ahí guardaría el promedio y el nombre de la asignatura ahora aprovechando que hice esto recuerden porque acá si yo lo hago así esto sería un error recuerden que el app recibe un solo parámetro 1 y acá le estoy pasando 2 por lo tanto acá esto es lo que van a ver hoy día esto sería una tupla al colocar paréntesis yo estoy empaquetando y ahí estoy creando un elemento que es como una caja y en esa caja tengo dos elementos tengo el promedio y tengo el elemento de esa forma tienen que trabajar ustedes cuando agreguen más de un elemento a la a la lista o bien si no le colocan si no le colocan los paréntesis coloquenle los corchetes para que agreguen una lista pero es un elemento que están agregando ¿de acuerdo? y para que me devuelva una lista pongo por ejemplo corchetes entre el promedio o sea el promedio entre corchetes como pro entre corchetes para que me devuelva una lista ahí estaría agregando una lista corchete corchete y si tiene más datos promedio nombre y dirección si es que está hablando de la tarea por ejemplo voy a hacer una opción si es que me cuesta no sé o sea que si yo pongo eso o sea pro entre corchetes me va a devolver como todos los albertos que encuentre todos los promedios de los albertos en una lista si haces lo que te dije anterior no es solamente colocar corchetes y te lo haces automático tienes que hacer una lógica creas una lista vacía y cada vez que yo encuentre lo que estoy buscando por ejemplo acá el nombre si ustedes lo encuentran van a entrar a este cálculo y acá están haciendo un append y están agregando el cálculo del promedio ¿sí? asumiendo que esto estaba con esto estaba comentado sí es que eso me pasa que encuentra el primero y después para encontrar los demás no sé me lío mucho habría que revisar el código si quieres después lo revisamos vale ya ¿tago se entendió esto o no? sí gracias voy a sacar eso para que no se se dena en confundir ya esa era la pregunta uno ¿de acuerdo? la pregunta dos eh la pregunta dos decía que nos pedían ahora haga la función calcular el promedio que recibe la lista alumno ¿sí? como la estructura que se explicó anteriormente y a partir de esta lista de esta lista de alumno retorne una nueva lista que va a contener el nombre y el promedio de cada alumno es decir vamos a entregar una lista procesada ahora va a estar el nombre y el promedio nombre y promedio ¿sí? ¿se entendió? entonces eh ¿qué vamos a hacer? ah déjenme probar esta para que se encuentre que funciona vamos entonces eh ejercicios clases hoy día estamos paralelo 105 el día jueves 05 de noviembre ¿de acuerdo? guardamos entonces ya acá no, no están viendo ustedes ahora se van a decir acá ustedes están viendo que me da 30 ¿se dan cuenta? entonces ¿por qué me da 30? porque yo pasé a Andrea Zamora si ustedes recuerdan Andrea Zamora tenía solamente una nota 30 partido por 1 es 30 esa es la razón de que ustedes da 30.0 porque estoy haciendo una división cuando hace una división te entrega un flotante por eso me da 30.0 ahora si recordamos eh este ejercicio me decía que mostrar una lista pero la lista los promedios eran enteros entonces para cumplir un poco con lo que me están pidiendo acá voy a hacer una modificación acá al cálculo pero es igual a la suma del en ¿sí? entonces lo primero que voy a hacer es redondear ¿ya? porque si me dan dígitos eh bueno primero esperense un poquito esta parte la voy a hacer después de que les muestre el resultado para que me entiendan bien lo que hace cada una de las funciones ¿ya? porque acá tengo eso está ok ahora voy a hacer lo que me están pidiendo acá que me dicen que yo tome la lista alumnos y entregue una nueva lista con el nombre y el promedio lo voy a hacer así y se van a dar cuenta que los promedios me dan mucho dígito y una serie de cosas y de ahí vamos a hacer la modificación a la función entonces ok tenemos que hacer la función que se llama calcular promedio ¿cierto? ¿se les ocurre que lo harían a ustedes? ya van a funcionar con el promedio y yo recibo una lista ¿qué tenemos que hacer? para calcular el promedio me van a pasar una lista con todos los estudiantes y yo tengo que entregar una nueva lista con el nombre del estudiante y el promedio ¿qué harían ustedes? crear una lista con el documento en lista ya crear una nueva lista vacía ¿qué más? escuché algo usar la función anterior la función anterior ya ¿y cómo la usaríamos? nos devuelve el promedio del alumno ya pues eso ¿pero cómo la llamarían? ¿cómo harían? promedio si quiere dar lo mismo ¿o no? ya creo que vamos promedio guión bajo alumno pero la función promedio recibe dos parámetros recibe el nombre ¿tengo el nombre del alumno? ah no a eso había que sacarlo de la lista ahí entrar a hacer entonces antes de hacer el llamar a la función ¿tienen que hacer algo? ¿qué tienen que hacer? ¿un for? ¿entrar a la lista? ¿entrar a la lista? ¿entrar a la lista? ¿ya? entonces ustedes por ejemplo por alu porque alu va a ser la lista alumno alu y lista ¿y por qué lista? porque así se llama el parámetro que yo tengo acá for alu y lista ¿qué hago ahora? hay que ah, definir la variable ahí promedio alumno alu entre corchete cero ahí sí ahí tengo el nombre alu corchete cero sí ¿y ahora qué le pasó? ¿qué más le pasaba? porque la función recibe dos parámetros el nombre y una lista ¿qué lista? las notas debe ser ¿y dónde está la lista de notas acá? tiene que ser alu y slice desde el uno hasta el fino ¿no? más o menos como lo que hicimos antes fíjate que acá tú le pasabas la lista completa de todos los estudiantes porque tú la recorrías y después la buscabas entonces la lista que recibe todos los estudiantes se llama lista entonces ustedes colocan alu corchete cero y le pasan la lista completa ¿sí? pues tiene que ser ustedes acá esta función recibe una lista un nombre y recibe la lista con todos los datos ustedes recorren esa lista con todos los datos y cuando encuentran el nombre dentro de esa lista ustedes hacen el cálculo entonces acá es lo mismo yo tengo que basarle lista no es que no era automático que ustedes pasaran la lista y al estilo recorriera no, lo buscaba entonces tienen que cumplir eso no es tan el Python es tienen que saber todo lo que están haciendo es inteligente el Python en la medida que ustedes lo hagan inteligente ¿sí? es alu cero y ustedes le pasan la lista ¿de acuerdo? no es llegar y colocar cualquier lista tiene que ser una lista que cumpla las características que tienen acá podría haber sido otro nombre sí siempre y cuando lo que esté dentro tenga la misma estructura que sea una lista que tenga el nombre y notas ¿de acuerdo? si ustedes han pasado una lista solamente con las notas se hubiera caído ¿ya? ya entonces ahí que llamaron a la función con el nombre y una lista con el formato que me estaban pidiendo yo voy a obtener el resultado saqué el promedio del alumno ya tengo el promedio ¿qué hay que hacer ahora para yo lograr obtener una lista con el nombre y el promedio? ahora va a hacer el appen con la nueva lista que está vacía nueva.appen y aquí la va a servir a mejorar la ley no sé tengo ahí ¿qué quiero agregar? ¿qué quiero agregar? tienen que agregar el alu colchete cero y además pro alu colchete cero y agregamos pro ya eso es lo que hablaba recién si yo coloco esto está mal el appen me va a reclamar me va a decir le pasaste muchos parámetros a appen entonces ¿qué es lo que hay que hacer? ¿como una sublista? una sublista porque se dan cuenta que acá me están diciendo que yo tengo una lista de los elementos que me devuelve los elementos que me devuelve son listas ¿de acuerdo? entonces para cumplir con lo que me están pidiendo yo tengo que agregar una lista ¿he agregado una lista acá? no 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 de momento entonces ahí ustedes en este caso es tan sencillo como agregar el colchete delante y el colchete de atrás porque esta lista va a tener dos elementos el primer elemento es el nombre y el segundo es el promedio y eso es suficiente ¿de acuerdo? entonces ustedes vienen sacan el promedio agregan el nombre agregan el promedio sacan el siguiente alumno llaman a la función obtienen el promedio agregan el nombre agregan el promedio y luego cuando termina ese for significa que recorreron a todos los estudiantes return nueva ¿se entendió? entonces si queremos probar de que si funciona o no calcular y un bajo promedio y ahora le voy a pasar acá a alumnos porque así se llama la lista que yo tengo aclarado alumnos entonces yo paso alumnos esta función va a llegar acá y cuando llegue la función va a cambiar de nombre en vez de llamarse alumnos se va a llamar lista pero estamos haciendo referencia a los mismos datos entonces se cumple todo lo que estamos hablando ¿les queda claro eso? ¿o no lo entienden? ¿se entiende muchacho? acá es promedio no primedio hacemos F5 y vamos a ver el resultado acá y esto es lo que les decía ¿se acuerdan que Alberto González me produce 46,6666 después tengo a Francisco en una 670-0 Pedro Reyes 40-0 Juan Campos 47.5 y Zamora 30.0 que eso dista un poco de lo que me estaban pidiendo porque me pedían que los mostrara como enteros entonces ¿dónde estoy fallando? estoy fallando en la función la función que cree ¿sí? porque aquí llame la función promedio y el promedio me lo está devolviendo con decimal entonces yo me tengo que ir a modificar la función promedio y acá está donde calculo el promedio promedio es igual la suma partida por la endenota no hago nada más entonces yo coloco round fíjense al colocar round y coloco acá coma 0 estoy redondeando la parte entero hago F5 y los resultados mejoran un poco ya no me va todos estos decimales sino que me dice 47.0 70.0 48.0 40.30.0 pero dicen pero profe no es igual a lo que nos estaban pidiendo porque nos estaban pidiendo los datos sin como entero no como flotante entonces ahí que tienen que hacer ustedes van a tener que venir acá a round no solamente roundear ahí tienen que aplicar el operador truncar int y aplicar int hacemos el F5 y ahí tendríamos el resultado que estábamos esperando que es 47 70 40 48 y 30 ¿por qué no hago esto? porque supongamos que ustedes están pidiendo los números enteros en el SMOG ustedes tendrían que haber hecho todos estos pasos que hicimos anteriormente redondear y después enteros primero redondear para que no perder los decimales porque se aplica en el int este 46.6 al hacer int se va a quedar en 46 se pierden los decimales ¿de acuerdo? tienen que primero redondear para que se produzca el margen de la redundancia y no se pierdan las cifras significativas en este caso y después aplicar el int para quitar el punto cero ¿estamos de acuerdo? ¿se entendió chicos? Sí, profesor Sí, no Vale, gracias Vamos a la última pregunta de este ejercicio y nos dice que la función que creemos la función mejor promedio que va a recibir la lista alumnos ¿sí? esta función va a entregar el nombre del alumno con el mejor promedio si hay varios alumnos empatados con el mejor promedio la función retorna a alguno de ellos sin importar cuál alguno de ellos se refiere a alguno de los empatados no a cualquiera sino que a alguno de los empatados o sea me están diciendo que busque el mejor promedio el nombre uno de los alumnos con el mejor promedio ¿sí? ¿cómo buscábamos o a qué se traduciría este ejercicio buscar el mejor promedio? ¿sor podría ser? sí podría ser un usor pero lo que hicimos en el sistema 1 para buscar el mejor ¿qué hacíamos para buscar el mejor en el sistema 1? a ver que estoy pensando como en varias cosas no sé cómo a ver me acuerdo que se creaba una variable que tuviera un valor muy chiquito pero es que eso no me acuerdo menos y han pasado el mejor promedio era buscar el mayor ¿cierto? porque buscar el mayor pero acá a buscar el mayor estoy sacando solamente el valor pero aquí me piden el nombre ¿cierto? entonces había que hacer algo especial lo primero para buscar el mayor nos decían que el mayor debíamos inicializarlo en un valor muy chico en este caso el menos float de infinito ¿sí? y vamos a crear una variable que se llama el best que esta no es necesario no es primordial que la creen yo le digo que la creen para que se acostumbre no más porque porque va a ser un best vacío porque ese best es como el nombre del que va a ser el mejor ¿de acuerdo? mayor y best ahora ¿qué tengo que hacer? tengo que recorrer porque para buscar el mejor tengo que comparar todos los valores de la lista entonces lo que voy a hacer yo ahora es promedios y aquí llamo a la función anterior calcular promedios y tengo que pasarle una lista con todos los datos ¿qué lista tiene todos los datos? en este caso la que me están pasando acá que se llama lista ¿de acuerdo? entonces ahí a esta altura muchachos tengo una lista promedios va a ser una lista como la que teníamos acá ¿cierto? una lista a eso le llamaríamos promedios eso sería nuestra lista promedios entonces ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a recorrer ¿cómo la recorremos? for alumno for alu in promedios ¿ya? al hacer for alu in promedios lo que estoy haciendo es a esto le estoy llamando alu a esa lista que está dentro de la lista ¿ya? a esta lista le va a llamar alu esa lista se dan cuenta tiene siempre la misma forma tiene el nombre y después el promedio nombre promedio nombre promedio entonces yo sé que alu va a ser una lista con dos elementos ¿sí? entonces ¿cómo sacaban el mayor ustedes? ¿se acuerdan cómo sacaban el mayor? no se acuerdan tenéis que comparar si mayor no si el alu corchete 1 ¿por qué alu corchete 1? porque estaba nombre promedio alu era una lista el 0 es el nombre el 1 era el promedio si alu corchete 1 es mayor que mayor entonces significa que encontré un valor mayor que mi valor mayor por lo tanto actualizo el valor mayor mayor va a ser igual a alu corchete 1 porque ese sería el mayor ahora y como cambié el valor necesito saber quién estaba asociado a ese valor entonces coloco best y acá coloco alu corchete 0 porque si el promedio mejor era el 1 el nombre 0 va a ser el mejor ¿se entiende ahí o no? ¿se entendió? ¿no? sí y ahí tendríamos eso esta sería la función creo una variable muy chica creo una variable best que es un string vacío ahora aquí lo que hago es llamar a la función calcular promedio entonces tengo mi lista promedios esta lista promedios es una lista de listas las listas que están dentro de la lista promedio tienen la siguiente estructura en el primer lugar está el nombre y en el segundo el promedio recorro la lista promedio entonces declaro una variable alu esta variable alu es lo que está dentro de la lista promedio y lo que está dentro de la lista promedio también es una lista alu en la posición 1 está el promedio entonces digo si el promedio de este alumno es mayor que el mayor actualizo el valor mayor por eso el mayor siempre es un número muy chico para que para el primer alumno del curso el primer alumno del curso va a ser el mayor la primera vez porque sea el promedio que tenga aunque sea un 0 0 va a ser mayor que el infinito negativo por lo tanto mayor va a ser 0 y el mes el mes va a ser el primer alumno de acuerdo como no hay nada más que hacer porque no está intentado más vuelvo y saco el siguiente alumno y ahora comparo al siguiente alumno alu el promedio del siguiente alumno con la variable mayor que correspondía al valor del primer alumno entonces comparo el primero con el segundo alumno si el segundo tiene mejor promedio que el primero lo cambio y si no no hago nada sigue siendo el mejor promedio del alumno 1 saco el tercer alumno saco el promedio del tercer alumno lo comparo con ese momento el que está mayor si es mayor se actualiza y guardo el nombre del tercer alumno si no no hace nada y así se empieza hasta que termina el for que significa que termina el for que compare con todos los estudiantes cuando termina retorno la variable best y que significa la variable best es el nombre del estudiante que tenía el mayor promedio si se entendió no se entendió consultas comentarios chicos preguntas de a uno ese silencio me deja intranquilo ¿entendieron o no entendieron? ¿se da cuenta? ¿ah? ¿se da cuenta que el mejor promedio nos dice que es Francisca Almonacid ya pregunta para ustedes acá estoy estoy cubriendo el caso que me decían en caso de empate de retornar cualquiera estoy cumpliendo eso o no estoy cumpliendo eso ¿aló? ¿qué hacemos en caso de empate? un random tendría que ser un aleatorio ¿o no? estoy diciendo cuando yo estoy guardando todos los mayores en una lista en este caso no te sirve mucho el random porque ¿a qué le aplicaría el random? claro porque no porque tengo strings entonces no puedo aplicar el random pero podría dejar una lista vacía y como usted dice ir guardándolo si es que se cumple la condición de if claro pero acá ojo este mayor no es siempre no es el mayor mayor el que va a estar guardando la lista ustedes van a guardar todos los que alguna vez fueron mayor pero no es el mayor absoluto porque ustedes van a guardar por ejemplo el primer estudiante que a lo mejor tenía un cero y cero era mayor que inf no llegaría a ser una acá porque con esto están sacando la nota mayor ahí tendrían que guardar mayor y para sacar todos los mayores después deberían recorrer de nuevo la lista de alumnos y decir que todos los que tengan el promedio igual a mayor fueron los mejores estudiantes porque yo todavía no sé cuál es el mayor no sé cuál es la mejor nota entonces ¿cómo voy a agregar a la lista si todavía no sé si la nota que tengo yo es la mayor? ¿cuándo voy a saber cuál es el mayor? cuando ya recorrí y comparé con todos entonces para agregar todos los mayores después tendría que hacer acá otra vez for alu in promedios ¿cierto? tendría que hacer if alu corchete 1 igual a mayor ¿ya? si esto pasa tendría que hacer por ejemplo lista punto append lista punto append y ahí agregarías alu corchete 0 y ahí tendrías que hacer acá return alguna función así como choice que es un aleatorio para lista choice de lista ¿ya? pero antes de esto tendría que haber importado la función choice tendría que haber hecho todas esas cosas pero quiero dejar en claro que para para agregarlos todos aquí recién estoy en la lista lista una vez que ya sé cuál es el mayor porque lo encontré yo vuelvo a recorrer y si ese problema es igual al mayor yo voy a agregar a mi lista los mayores pero para hacer esto tengo que saber cuál es el mayor si no sé cuál es el mayor no puedo no puedo hacer esto ya entonces retornamos a lo que teníamos y acá ¿se entendió? ahora con respecto a la pregunta que le hice al inicio esto sí está considerando los empates pero que fíjense si yo tengo de hecho acá en base a esta condición yo voy a decir que esta función mejor promedio me va a retornar el nombre del estudiante que fue el primero que encontré con el valor mayor si hay varias personas que sacaron nota 100 yo voy a al primer estudiante que encontré con nota 100 ese es el estudiante que yo voy a devolver el primero ¿y por qué el primero? porque es mayor estricto si yo tengo alguien más que saca un 100 y digo 100 es mayor que 100 no lo cambio 100 es mayor que 100 no lo cambio por lo tanto todos los demás que tengan mayor que 100 o sea los que tengan igual los promedios 100 no los voy a cambiar porque ya tengo el valor 100 si yo colocara mayor igual ahí de los empates estaría considerando solamente al último que sacó la mejor nota porque digo 100 es mayor igual a 100 si entro vuelvo a dejar mayor con el valor 100 pero ahora cambio el nombre de la persona que sacó el 100 otra saco el siguiente alumno el siguiente alumno también sacó un 100 100 es mayor igual a 100 verdadero entonces vuelvo a dejar el valor 100 en la variable mayor pero ahora guardo el nombre del otro alumno que sacó un 100 en el best entonces cuando yo retorno best en este caso al colocar un mayor igual estoy devolviendo el último estudiante que sacó la mejor nota o sea como es al azar me decían en caso de empate devuelve cualquiera de ellos me da lo mismo este también funciona ¿se entiende o no se entiende chicos? fíjense al colocar mayor igual en este caso como no hay empate igual me ha dado a volver francisco el monacid porque francisco el monacid era la única con mejor nota pero si hubieran habido dos personas por ejemplo modifiquemos los datos acá acá voy a colocar un 140 a la misma nota francisca hago f5 y ahora me dice andrea zamora porque andrea zamora tiene la misma nota francisca pero como tenía la misma nota y yo entraba acá con el mayor igual cambiaba a francisca si yo dejo mayor estricto y hago f5 ahora solamente va a salir francisca ¿se dan cuenta de ese detalle o no se dan cuenta de ese detalle chicos? aló los perdí ¿se entendió bien? sí se entiende ya gracias ¿los demás están todos claros? leida ha estado silenciosa hoy día ¿eso significa que lo está entendiendo? sí lo entiendo pero es que después lo hago yo y no me sale es que lo que pasa es que voy haciendo mientras como el ejercicio para ver si me va saliendo y si aprenderlo ya ok ¿pero se entendió? ¿hay alguna duda? ¿algo que quieran aclarar? o sea a mí me cuesta lo del mayor como encontrar como la mejor nota y cosas así eso no lo entendí muy bien esto sí eso ya tú tienes la lista promedio ¿cierto? la lista promedio es esta tu lista promedio déjame esta es tu lista promedio ¿cierto? cuando tú dices acá ahí ya basta la función promedio y esta lista la tienes guardada en promedios ¿sí? anteriormente habías creado una variable mayor que tenía un valor muy chico y habías creado una variable ves que es un string vacío o sea no tienes nada más que un string aquí llamaste la función y esta es la lista que se generó la guardaste en promedios al hacer for alu en promedio alu la primera vez va a ser esta lista sacaste lo que está dentro de la lista y sacaste esa lista alu como esta es una lista yo puedo hacer referencia esta lista siempre va a tener dos elementos no es necesario recorrerla porque sé que son dos elementos solamente y a mí me interesa el promedio ¿dónde está el promedio? el promedio está en la posición 1 entonces digo si el promedio del primer alumno es mayor o igual que el valor mayor el valor mayor es muy chico la primera vez que sacamos el 47 pues el 47 es mayor que algo muy chico verdadero entonces el mayor ahora toma el valor de alu 1 es decir mayor vale 47 y el best toma el valor de alu 0 sería Alberto González entonces entonces acá en la primera iteración muchachos nos damos cuenta que mayor queda con el valor 47 y best queda con el valor Alberto González vuelvo saco el siguiente elemento de la lista promedio sacaría esa lista y pregunto alu 81 alu 81 70 70 es mayor o igual que 47 verdadero porque 70 es mayor entonces entro y ahora mi variable mayor que antes era 47 se redefine y guardo alu 1 que sería 70 entonces ahora mayor ya no es 47 sino que ahora mayor es 70 y el best ya no es Alberto González sino que ahora es Francisca Almonacid de acuerdo como nada más vuelvo saco el siguiente elemento de la lista el siguiente elemento es este alu 1 es 40 40 es mayor o igual que 70 no por lo tanto no hace nada y saco el siguiente elemento que sería Juan Campos saco el siguiente elemento ese es alu a todo eso le llamo alu y después me dicen alu con 71 48 es mayor o igual a 70 no entonces no entras saco el siguiente elemento de la lista que sería Andrea Zamora y pregunto alu 1 que es 30 30 es mayor o igual a 70 no no hace nada voy y no queda más elemento de la lista por lo tanto sacaba el for y dice retorna best y creo que era best era Francisca Almonacid eso es lo que está haciendo este algoritmo ¿te das cuenta que compara todos los elementos de la lista? ¿se entendió ahora Leida o no se entendió? Sí oye lo que pasa es que lo que no entiendo muy bien es por ejemplo cómo porque como usted dice como que el mayor se guarda en un número ¿no? o sea por ejemplo el mayor era Francisca pero ¿qué pasa si después hay otro mayor que ella también lo va a ver? lo autorizas acá verá ¿te das cuenta que nosotros partimos diciendo que el mayor era un número muy chico cuando yo saco este primer elemento que es 47 ¿sí? yo digo acá al 1 47 ¿es mayor que el número muy chico? sí cuando eso sucede redefino porque acá hay una asignación estoy asignando la variable mayor el nuevo valor el nuevo valor es 47 entonces ahora mi variable mayor vale 47 ya ahora sí lo entendí ¿sí? sí y lo mismo pasa con el número entonces ves era un espacio vacío entonces acá tú estás asignando el nombre entonces ahora la variable ves es el nombre que era Alberto si mal no lo recuerdo era Alberto González entonces ahora el best lo que tiene guardado la variable best es Alberto González después cuando llega la Francisca la Francisca tiene un promedio 70 70 es mayor que 47 ¿y por qué digo 47? porque anteriormente guardaste el 47 porque ese era el mayor entonces compara 70 con 47 70 con 47 sí como es mayor ahora tu número mayor te olvidas del 47 y guardas el número 70 y acá te olvidas de Alberto González y guardas Francisca el Monacid ¿dónde lo guardas? en best ¿te das cuenta? pierde los valores vas actualizando esto es actualizar los valores entonces ahí vas cada vez que haya un mayor voy a cambiar el número mayor y voy a cambiar el nombre del que sacó el número mayor entonces cuando termino de recorrer yo retorno best y al retornar best estoy retornando lo que está contenido dentro de esa variable y esa variable sería el nombre de la persona que sacó la mejor nota ¿sí? sí, profe ya ahora, ojo este ejercicio al hacerlo con un best con lo que vimos en el certamen 1 que era el más que era el mayor siempre me va a ordenar el primer mayor el primer o sea un solo valor mayor si a mí me dijeran muchachos ¿saben qué? tengo los datos de una competencia imagínense que esos promedios son los puntajes de una competencia pero yo quiero premiar a los tres mejores ¿qué harían ustedes? para premiar a los tres mejores no me sirve este porque este va a sacar el primer mayor si yo vuelvo a hacer o sea tendría que hacer después el primer mayor después tendría que sacar quién sacó el segundo lugar quién sacó el tercer lugar ¿ya? y en el caso de empate habría que ver ahí cuáles son las reglas para determinar quién es el primero y el segundo pero en el fin y al cabo si yo quisiera sacar más de un valor mayor vamos a ver cómo hacerlo de esta forma y acá vamos a usar lo que nos propuso Juan Carlos en un principio que fue hacer el sort ¿sí? si yo a ver veamos acá ya aquí yo calcular promedio vamos a guardarlo en x aquí x va a ser para calcular promedio y aquí le va a pasar alumnos eso ya está declarado arriba ¿cierto? si yo pregunto x ahí tengo la función calcular promedio su compañero Juan Carlos dijo profe usemos el sort ya se dan cuenta que ahí tengo los promedios ¿cierto? si yo digo x.sort que alguien podría avanzar x.sort lo azul lo resuelve hasta por ahí fíjense hago ahora pregunto lo que está en la x y fíjense se ordenó primero Alberto después Andrea después Francisca después Juan Carlos y Pedro o sea se ordenó pero se ordenó alfabéticamente ¿y por qué se ordenó alfabéticamente? porque el primer elemento de la lista era el nombre ¿si? si yo quisiera ordenar esta lista para sacar el mejor promedio el primer elemento de esta lista debió haber sido el promedio y de ahí me quedaría ordenado de menor a mayor entonces si yo quiero usar este función sort para mi ordenamiento para hacer el mejor promedio lo que yo haría acá chicos sería lo siguiente por ejemplo creo una nueva lista nueva vacío hago for alu in lista al hacer un for alu lista estoy sacando nombre promedio yo podría hacer lo siguiente alu punto reverse para recordar lo que vi anteriormente ¿qué hacía el reverse? da vuelta a la lista ¿entonces cómo quedaría la lista? ¿cuál sería el orden de la lista? el último queda como primero y el que estaba primero queda como último ya y en este ejemplo en particular ¿cómo quedaría la lista? no me acuerdo los nombres francisco no pero ¿qué tiene alu? ¿qué es lo que era alu? ¿qué forma? porque estoy diciendo alu punto reverse no hice lista punto reverse porque si yo hubiese dicho lista punto reverse si yo hago acá por ejemplo x punto reverse ahí me va a quedar ahora claro primero Pedro Rey después Juan Carlos y al último Alberto González pero no no estoy invirtiendo ahora yo tengo que este es mi alu ese es alu si hago alu punto reverse ¿cómo me quedaría? ¿me están siguiendo o no me están siguiendo chicos? Juan Carlos Tomás señor Israel si estoy siguiendo pero entonces si hago alu punto reverse ¿qué es lo que estaría haciendo alu punto reverse? está dando vuelta la lista o sea el par lista que está ya ¿cómo está primero? ¿cómo está inicialmente el par lista que tú me estás hablando? ¿cómo está inicialmente? string coma int ya ya exacto ¿te das cuenta? tenía nombre nota al hacer al dar el reverse me va a quedar nota nombre y ahora que tengo la nota al principio porque así quedo ahora hago nueva punto append y agrego alu pero ahora mi lista nueva ¿cómo va a estar? va a estar va a ser así por ejemplo print voy a hacer un print y voy a hacer nueva y acá voy a hacer lo siguiente voy a llamarla por lo mejor promedio 2 nomás por aquí promedio 2 F5 y se dan cuenta que ahora les va a quedar de esta forma ya señor no había que retornar ¿ah? ¿no había que retornar? sí es que todavía no termino les puse un print para que vieran lo que estaba haciendo y acá me doy cuenta de un detalle que me faltó a mí que me faltó llamar acá a promedio promedios voy a hacer igual a calcular promedios a calcular promedios y acá le paso list y ahora sí muchachos acá for alu en vez de lista le paso for alu en promedio ahí sí y ahí sí alu tiene la forma que estábamos hablando de nombre promedio porque aquí ya me da la función calcular promedio y la lista acá me vuelve una lista de lista donde cada elemento de esa lista es nombre promedio entonces ahora sí alu tiene el nombre y el promedio y ahora sí fíjense si hago F5 tengo el promedio y el nombre promedio nombre promedio nombre ¿se entiende ahora o no? entonces chicos ahora que logré el promedio nombre que es lo que queríamos nosotros le saco el print que era solamente para mostrarles a ustedes lo que había como ya tengo eso yo puedo hacer ahora nueva punto sort ¿sí? ¿por qué ahora puedo hacer el sort? porque como estaba en primera posición el promedio al hacer un sort me lo va a ordenar de menor a mayor en base al promedio entonces yo podría decir acá por ejemplo return nueva corchete menos uno ¿por qué? porque nueva es una lista ¿sí? es una lista de este tamaño o sea nueva es una cosa así esta va a ser nuestra lista nueva al hacer menos uno me va a sacar el último elemento de la lista que también es una lista y de esa lista en particular ¿cuál me interesa a mí? el nombre ¿y en qué posición está el nombre? está en la posición uno porque el cero es el promedio y la posición uno es el nombre ¿me entendieron eso? ¿o no me entendieron eso? si yo hago F5 me dice Francisca Almonacid ¿se dan cuenta? solo se ve el Python ahí dice Francisca Almonacid acá abajo ahí tiene las dos cosas ahí tiene las dos cosas aquí llamé a nueva menos uno ¿de acuerdo? nueva menos uno coma uno entonces por eso acá dice solamente Francisca Almonacid ¿están viendo o no? chicos ahí sí tengo acá esto y ahí me dice Almonacid ¿entendieron? ¿cuál sería la diferencia? ahora ¿cuál es la gracia de esto? es que yo si a mí me pidieran me pidieran sacar los nombres de los tres mejores por ejemplo al hacer 9.sort yo sé que está ordenada yo debería hacer por ejemplo win como dice los tres mejores yo puedo bueno al hacer sort va a quedar de menor a mayor ¿cierto? entonces yo podría trabajar con lo último o hacer un reverse y trabajar con los tres primero porque dice los tres mejores ¿cierto? entonces tengo 9.sort yo podría hacer nueva va a ser desde el menos tres hasta el final ¿sí? eso van a ser los ganadores ¿sí? y yo digo acá tendría que hacer acá for x in for x in win for x in win voy a crear una lista acá mejores ¿ves? hacer una lista vacía y acá al hacer un for x in win estoy sacando nota nombre de los tres o sea el promedio y el nombre de los tres mejores pero va a estar el tercero el segundo y el primero ¿sí? entonces ¿qué tendría que hacer yo acá? a lo mejor para que no se me pierdan tanto voy a hacer lo siguiente 9.sort me lo dejo el gado de menor a mayor como yo quiero sacar los tres mejores voy a hacer ahora nueva punto reverse al hacer un nueva punto reverse me va a dar lo tenía así y lo voy a dejar así entonces el primero quedó acá entonces ahora en vez de hacer desde el menos 3 hasta el final digo desde el inicio hasta el 3 me va a sacar el 0 el 1 y el 2 que serían los tres mejores ahora recorro el win y lo que digo es podría hacer best punto append y hago x corchete 1 para agregar el nombre y acá finalmente hago un return de best si hago f5 se dan cuenta que ahora me va a mostrar tres nombres me dice que el mejor promedio es la Francisca ella tiene primer lugar el segundo Juan Campos y el último Alberto González lo podemos corroborar acá arriba y ahora Francisca tenía 70 ese era el mejor me dicen que el segundo lugar lo sacó Juan Campos que es correcto que tiene un 48 y el tercer lugar lo sacó Alberto González que es correcto que tenía un 47 se dan cuenta con la misma lógica de arriba ahora este por eso o sea lo que quiero explicarle con esto que si ustedes aprenden a trabajar de esta forma pueden sacar el mejor o pueden sacar más de un mejor si ustedes trabajan de esta forma solamente van a poder sacar ¿estamos claros? ¿dudas? no señor gracias Rael ¿los demás? ¿alguna consulta? ¿algo que no entendieron? ¿profe? ¿al hacer win nueva desde el inicio hasta el 3 que sería el 1 el 2 y el 3 ¿sí? o sea el 0 el 1 y el 2 o sea en índice claro pero en alumno el lo mismo pero después no entiendo por qué puso el best.appen x en el 1 ya porque tú anteriormente fíjate es que pensé que iba a retornar solo 1 de los 3 ah sí es que este lo modifiqué lo hice para hacer en cuenta que pueden retornar más de 1 claro pero cuando vi el best.appen el x 1 pensé que iba a retornar solo 1 y terminó retornando los 3 igual ya lo que pasa es que este es tu x for x in queen ese es tu x una lista y esa lista en la posición 0 tiene el promedio y en la posición 1 está el nombre fíjate ahí está x1 fíjate si yo coloco x0 me va a retornar el promedio claro sí los promedios 70 48 47 entonces yo lo que estoy haciendo es si yo coloco por ejemplo for x ya si yo saco este comento esto y acá retorno en vez de best retorno win te vas a dar cuenta que te va a retornar la lista de todos los datos de los mejores es decir 70 francisco monazí 48 juan campos 47 alberta gonzález pero a mí me pedían retornar los nombres de los ganadores entonces por eso yo lo que hice acá fue recorrer esa lista de lista y en vez de retornar el win que era toda esa lista yo retorno el best que es una nueva lista solamente con los nombres por eso ya caché la cosa es que pensé que pensé que en la lista win estaban solo los nombres por eso pensé que iba a retornar solo un nombre pero no fue a la mierda fíjate siempre estamos trabajando con la nueva 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 y de la nueva estamos sacando un slice que son los tres mejores de la nueva pero la lista nueva siempre tuvo esta estructura la nueva siempre tenía esta estructura que era acá abajo no o sea no era si era nota nota a nombre nota a nombre esa nota a nombre nota a nombre entonces si yo saco un pedazo de esa lista mantengo la estructura ¿de acuerdo? si profe muchas gracias ya los demás chicos ¿entendió? si profe perfecto si profe vamos vamos entonces ahora a otro ejercicio vamos a tratar de hacerlo este lo voy a bajar de tarea o lo puedo explicar otro día porque en 5 minutos no lo vamos a alcanzar a hacer y fíjense acá tenemos lo siguiente me dicen que la asistencia de los alumnos de clase puede ser llevada en una tabla como esta donde tengo la clase que es una lista que va a estar los números de la clase o sea bueno este es un gráfico así ustedes lo pueden tener en un excel ¿cierto? clase 1, 2, 7 y acá los nombres de las personas y tienen un visto bueno indicando que Pepito por ejemplo Pepito fue a las primeras tres clases Yayita fue a a las primeras tres a la quinta y a la séptima Fulanita fue a todas y Panchito faltó solamente a la cuatro ¿si? entonces le dicen que ustedes esta lista de asistencia la pueden transformar a primero tengo la alumna Pepito Yayita, Fulanita, Panchito que sería esa sería la lista de nombres los alumnos ¿cierto? y por otro lado tienen una lista de listas que es la asistencia donde la primera lista corresponde a la asistencia de Pepito la segunda lista corresponde a la asistencia de Yayita la tercera lista corresponde a la asistencia de Fulanita y la última lista corresponde a la asistencia de Panchito ¿se entiende eso hasta ahí? sí entonces le dicen escriba la función total por alumno y me van a pasar una tabla esa tabla es esta lista de listas ¿ya? que reciba como parámetro la tabla de asistencia y me va a retornar una lista con el número de clases asistidas por cada alumno entonces fíjense el primer alumno ¿a cuántas clases fue? a una, dos, tres y de ahí es puro falso el segundo fue a cinco una, dos, tres cuatro, cinco el tercero fue a siete que fue a Fulanita que fue a todas y el último es seis que faltó solamente la cuarta ¿se entendió? ¿se entendió lo que quieren hacer? lo que queremos hacer ¿sí? ¿no? hay que contar los días que no asisten por estudiante los días que asisten por estudiante ya vamos a comentar esto porque este es otro ejercicio ya entonces ¿qué tendríamos que hacer acá muchachos? voy a copiar esta la ucha asignaturas programación 2018 clases resumen están en dos ya control C y ahora sí estamos de vuelta ok muchachos están viendo Python ¿cierto? sí sí profe entonces nos decían que creáramos la función que se llamaba la función se llamaba total por alumno ¿sí? entonces vamos a hacer la función def total por alumno y esta función recibía una una lista de listas que le llamaban tabla ¿cierto? ¿qué hay que hacer acá muchachos? me van a pasar esta esta lista ¿sí? y yo tengo que contar los true entonces como dicen que tengo que generar una nueva lista entonces digo lista va a ser igual a una lista vacía ¿de acuerdo? y ahora lo que tengo que hacer es recorrer la tabla si yo recorro la tabla sea por ejemplo for asis in tabla ¿ya? asis sería la asistencia entonces asis sería todo esto la primera vez sería todo eso la segunda vez sería todo esto la tercera iteración sería esta y así sucesivamente ¿cierto? entonces for asis in tabla ¿de acuerdo? ¿qué tienen ustedes ahora? como asis es una lista lo que hablábamos tengo una lista de listas al hacer un for en tabla estoy sacando el elemento que está dentro asis pero asis que es el elemento que está dentro también es una tabla entonces también la puedo recorrer for a in asis ¿sí? yo voy a hacer acá como yo quiero contar voy a hacer un contador igual cero ¿sí? for a in asis y digo si a es igual a true ¿qué hacen ustedes? si a es igual a true contador más igual a uno ¿se dan cuenta? entonces acá sacan una existencia si es true lo cuento si no no hace nada entonces cuando terminan este for significa que ya recorrieron todas estas listas por lo tanto antes de pasar a la siguiente lista tienen que agregarla entonces ustedes que tendrían que agregar acá tendrían que colocar lista punto append contador ¿por qué esa altura? porque ahí es cuando termina el for es cuando terminan de recorrer esta lista entonces agregan el contador como ya no hay nada más que hacer vuelven sacan la siguiente lista que le llaman asis después de hacer esa asis establecen un contador igual a cero y luego empiezan a recorrer esta lista sacan este primer valor ¿es igual a true? sí, aumentan uno ¿es igual a true? aumentan uno es igual este no hace nada y es así cuando terminan de recorrer esta lista cuando terminan de recorrer esta lista van a pasar acá ya la lista vacía bueno que ya tenía un elemento la abre y al final este otro contador entonces eso lo van a repetir hasta que terminen y hacen return lista hacen print en este caso total por alumno y le pasamos acá asistencia porque así se llama la tabla que tenemos acá arriba asistencia vamos a obtener el siguiente resultado 3, 5, 6, 7 ¿se entendió? no se entendió ¿me siguieron? se entendió señor ahora alguien por el dicho pero profe esto se puede hacer más fácil sí, se puede hacer de muchas formas esta me gusta hacerlo de la primera forma así porque esta es la forma algorítmica ahora podríamos hacer lo siguiente total por alumno 2 y ¿qué vamos a hacer acá? bueno siempre hay que crear una lista nueva y ahora lo que vamos a hacer es for asis in tabla ¿cierto? saco la tabla y lo que voy a hacer yo ahora es lista punto append lista punto append y ustedes van a colocar acá asis punto count y acá ¿qué van a contar? los true list ¿sí? y si vamos acá control c control b 3, 1, 2 hacemos un f5 y nos damos cuenta que obtenemos el mismo resultado ¿entendieron lo que hice acá o no? creé la lista vacía recorrí asis esta es mi asis ¿sí? a esto lo llamé asis la primera lista es asis bueno las listas que están dentro de la lista son asis y luego a mi lista vacía le agrego el asis es decir a mi lista count true es decir que cuente en esa lista cuántas veces está el true entonces acá me va a contar dice que está 1, 2, 3 y ese 3 lo agrego como no hay nada más vuelvo saco la siguiente lista y aplico el operador count y me va a contar cuántas veces está el true acá cuántas veces está el true acá 3, 5 entonces agrega el 5 y así es decir el count de alguna forma lo que está haciendo es todo eso que ustedes tienen ahí entonces con el count no es necesario tener un contador no porque el count el count es la función que tú lo que hiciste acá es como lo que tienes acá ahora marcado está dentro de la función count ya es más y esto es para que ustedes también sepan def total que anteriormente su compañero cuál fue el compañero José creo que su compañero sí José Troncoso y nos dijo creo que fue él casi seguro que él usaría el zoom ¿sí o no? no yo no fui ¿qué fue? el Oscar ¿quién dijo que iba a usar la opción zoom? ahora nadie fue ¿quién habló del zoom? la función zoom de lista nadie cuando yo les pregunte para sacar el promedio bueno después del video vamos a ver quién fue los tengo identificados tengo lista vacía ¿cierto? y ahora lo que hago for asis in tabla ya al hacer for asis in tabla estoy recorriendo la lista que está dentro de la lista ¿cierto? y nuevamente digo lista.append y acá quiero agregar voy a hacer el zoom de asis y hago return lista esto es una particularidad porque el zoom por ejemplo acá x va a ser igual a total total por alumno ¿sí? y yo le pasaba asistencia ¿cierto? entonces x sabemos que es una lista si yo digo zoom de x me devuelve 21 ¿qué es lo que hace? suma 3 más 5 8 más 7 15 más 6 21 ¿de acuerdo? eso es lo que hace el zoom en la función zoom solamente funciona para números y para o sea para enteros y para flotantes nos funciona para ninguna otra cosa que no sea o sea para números flotantes y no funciona para texto funciona también en caso particular por ejemplo y es igual a true true false true si yo digo zoom de y me va a decir que es 3 ¿por qué razón me va a decir que es 3? porque técnicamente python representa los verdaderos como 1 y los falsos como 0 entonces si digo true true false true acá está diciendo que es 1 1 0 1 entonces al hacer la suma me da 3 por esa razón es que si yo digo sum de asis me va a sumar esto ¿sí? y me va a sumar todos los verdaderos entonces le va a dar 3 y ese 3 lo voy a agregar a la lista y voy a obtener el mismo resultado si ustedes se dan cuenta acá si yo coloco alumno total por alumno 3 y hago un F5 se logra 3 veces el mismo resultado con 3 formas distintas bueno y podríamos seguir haciendo más formas diferentes lo que quiero que les quede claro es que ustedes pueden usar las funciones que tiene python zoom pueden usar la función count que tiene python y si no se les ocurre también lo pueden hacer porque esto es lo que nosotros queremos que ustedes aprendan este es el pensamiento algorítmico que ustedes puedan resolver porque ¿qué pasa? si yo les enseño a ustedes las funciones si el día de mañana ustedes no se acuerdan de la función no van a poder resolver un problema en cambio con lo que estamos tratando de enseñarles a ustedes que es que ustedes piensen en forma georítmica si no se acuerdan de la función no importa porque ustedes la pueden implementar ¿ya chicos? eso ha sido la clase de hoy nos vemos el próximo martes recuerden chicos que hoy día se libera la uva de tuplas es muy similar a lo que vimos así que que les vaya bien nos vemos cuídense chao 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 profe gracias chao